Me siento bastante rabia por lo que ha ocurrido en la ciudad de Antofagasta, en que un grupo de personas se pone de acuerdo e inician un negocio al final de cuentas que la justicia está evaluando y viendo. Pero nuestra responsabilidad como Estado es enfrentarlo, clarificar que los responsables sean sancionados. Al menos por ahora algunas sanciones políticas ya llegaron contra el ex-Seremie de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y Daniel Andrade, representante legal de la cuestionada Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez. Ambos fueron expulsados de Revolución Democrática tras la resolución del Tribunal Supremo del partido, que este viernes debió retirar este lienzo desplegado en su sede con un duro mensaje sobre la crisis que sacudía la tienda. Una primera causa que se presentó sobre las personas Carlos Contreras y Daniel Andrade y el Tribunal Supremo resolvió la expulsión de esos militantes. En el caso de la diputada Catalina Pérez se solicita como medida cautelar la suspensión de su militancia mientras se investiga el caso. Proceso este último aún sin resolver, al igual que la otra serie de sumarios iniciados por la Contraloría y las investigaciones abiertas por el Ministerio Público, no solo en Antofagasta. En estos días se sumaron indagatorias en la región del Maule, Los Lagos y recientemente en Atacama, a lo que se agregan nuevas denuncias de eventuales convenios con fundaciones vinculadas al oficialismo en la región de Valparaíso. Son cuatro fundaciones las que acumulan, al parecer, esos más de 600 millones de pesos desde que partió el gobierno del presidente Boric. Yo creo que aquí lo que esperamos del presidente...